La Organización de las Naciones Unidas afirmó que rebajar el salario mensual a 1.500 quetzales en cuatro municipios de Guatemala no fomenta el desarrollo sostenible del país, además de ir en contra de las obligaciones internacionales de los derechos humanos. Los relatores especiales de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos, Philip Alston, y sobre el derecho de la alimentación, Gilal Elber, aseguran que la decisión del Ejecutivo sobre un salario mínimo diferenciado para promover la industria manufacturera local no solo va en contra de las obligaciones internacionales de los derechos humanos del país, sino que debilita su compromiso internacional de propiciar el desarrollo sostenible. Dicha rebaja al salario es el resultado de un acuerdo ministerial entre los cuatro alcaldes municipales y el presidente Otto Pérez y aplica para los municipios de Estanzuela, Zacapa, Masagua Escuintla, San Agustín Acasahuastlán y Huastatoya en el Progreso. Auston aseveró que esa decisión propicia la explotación de la mano de obra y eso no es una opción viable para propiciar el desarrollo económico y social. Sin embargo, al conocer la postura de los relatores, el ministro de Trabajo, Carlos Contreras, aseguró que con esa medida habrá más empleo formal además de impulsar el desarrollo y que habría que enviarles más informes para que se enteren mejor de la situación. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.